... Pues estamos en esta ocasión con Juan Carlos Sanguiano, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas de los Altos de Jalisco, en su segundo ciclo de organización de conferencias, en su segundo año de periodo de presidencia, vamos a platicar un poquito de lo que es la parte de la organización, el apoyo de la industria, lo que es los asistentes, un poquito en general de lo que es organizar uno de los eventos más importantes, incluso ya rebasado el tema de regional, porque la importancia del Estado es muy grande para seguir denominándolo solamente regional. Bueno, de hecho seguimos siendo regionales porque nos importa mucho la región de los Altos de Jalisco, que es nuestro compromiso, y estamos trabajando para que la región de los Altos, en base a la estructura de médicos veterinarios y profesionales de la posicultura, estén más capacitados para que tengamos unos buenos resultados aquí en la región. Platícame un poquito en general, ¿qué afluencia de asistencia tuvieron en registro? ¿Qué tipo de asistentes tuvieron? Platícame un poquito de numeraria, por favor. Mira, tengo un resultado preliminar, estamos rebasando los 2.600 asistentes, tuvimos la presencia de porcicultores, gente de Chiapas, de Oaxaca, investigadores, gente del extranjero, y estudiantes también de la región que vienen aquí a aprovechar el foro para capacitarse y enterarse hacia dónde va la porcicultura. ¿Cómo elegir estos temas? ¿Cómo elegir cuáles son las tendencias que están importándole al sector? ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron ahí en las charlas, de que les presentaran serie de temas puntuales? ¿Cómo responden ante estos temas, los debates, las preguntas? ¿Cómo viste esta parte, don Carlos? Mira, esta parte fue interesante porque nos dedicamos a estar escuchando las necesidades de todos los compañeros de toda la región, cuáles son los principales problemas que tenemos en la porcicultura, y sobre ese nos empezamos a encaminar, y tuvimos un panel de expertos, en el cual los porcicultores como tal nos dieron su punto de vista, sus necesidades como empresarios, y sobre ese tema empezamos a trabajar ya sobre las otras pláticas que nos estabas comentando, que eran nutrición, manejo, tendencias en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estas necesidades que tú ves, que tú has observado en estos días de trabajo, para que los médicos sigan apoyando a los productores, sigan siendo responsables de las granjas, y que al final del día sea un ganar-ganar para todos? ¿Cuáles son estos retos? Sí, mira, son retos, son compromisos, nos sentimos comprometidos con el gremio, porque estamos, como asociación de médicos, tratando de ser una de las partes más técnicas para poder sacar adelante los problemas, como comentaba la fiera porcina clásica, y nos abre bastantes puertas para poder exportar nuestros productos. Eso va a ayudar a que tengamos mejores oportunidades, pero también es un reto, porque estamos cada vez con competencia global, no podemos centrarnos en la calidad o los productos que requerimos nada más en el mercado local. Entonces, tocante esto, también tenemos que tener una fuerza de profesionistas adecuada a los retos del día de hoy, y es lo que estamos trabajando con las nuevas generaciones. ¿Cómo ha respondido la industria a tu gestión de estos dos años? ¿Cómo has visto esta sinergia? ¿Cómo ha sido el trabajo de estos dos años? Y pues aquí lo vemos en una zona comercial mucho más amplia que la del año pasado, mucho más organizada, más espaciosa, más stands, más empresas. Platícame un poquito de esta relación que generan. Sí, fíjate que nos ha apoyado bastante la industria, de hecho, sin la industria no podemos hacer este tipo de eventos. Seguimos agradecidos con ellos y los he escuchado con muy buenos comentarios. La gente ha tenido buenos contactos y no ha escuchado comentarios negativos. ¿Cuál sería tu mensaje de conclusión de este vigésimo cuarto ciclo de conferencias de AMBECAC? ¿Un mensaje de cierre? ¿Cómo cerrarías estos dos años de gestión? ¿Cómo cerrarías este ciclo de conferencias? ¿Cuál sería el mensaje final? El mensaje final es que agradecerles a todos los compañeros médicos veterinarios que asisten al Congreso, a los eventos, a la industria, 100% agradecidos, a la universidad, a los porcicultores, su participación y su compromiso para seguir siendo un solo equipo. Nosotros como asociación les abrimos las puertas para que se acerquen y lo que podemos aportar y apoyarlos con gusto lo vamos a hacer. ¿Cuál sería el mensaje final? la universidad,